Hola que tal chicos, soy Leo García y en esta ocasión veremos todo el proceso para aprender a realizar renders tipo maqueta. Vamos allá. Primero que nada vamos a analizar algunos ejemplos que podemos encontrar en internet y vamos a analizar que todos estos ejemplos tienen cosas en común. Por ejemplo, casi todos los renders tipo maqueta se renderizan sobre un fondo negro. Esto ya le da un espacio de mayor amplitud respecto a nuestro proyecto que hace que percibamos que es de una menor escala. También otro concepto que podemos analizar de estos ejemplos es que casi todos conceptualizan mucho la volumetría. Por ejemplo, este render en su topografía la conceptualizaron bastante a simplemente hacer un cúmulo de varios planos encimados para interpretar la topografía. Pero si se fijan, esto se reduce un poquito a simplemente un concepto. Entonces también a partir de esto necesitamos no ser tan realistas, por así decirlo, pero sí hacer algo más esquemático. Otro de los conceptos que vamos a poder analizar o contemplar en estos renders tipo maqueta es la simpleza en cuanto a sus materiales. A lo mucho estos renders van a utilizar, si acaso, dos materiales, tres materiales, cuatro si es mucho. Pero simplemente para esquematizar y conceptualizar nuestro proyecto. Ahora sí, vamos nosotros a nuestro escenario 3D para empezar a realizar un render tipo maqueta. Ya dentro de 3ds Max vamos a empezar trabajando en nuestra escena. Yo aquí ya tengo un proyecto cargado, pero ya desde el proyecto se nota un poquito de la conceptualización de un render tipo maqueta. Como reducimos un poquito estos volúmenes que son nuestra topografía y los reducimos a una forma un poco más simple para conceptualizar todavía más este escenario. Y así darle a entender al cliente o a quien vaya a ver nuestro render que esto ya tiene otra intención. La intención no es en este caso sacar un render fotorrealista, es más bien esquematizar una maqueta. Entonces, primer concepto, esquematizar nuestro proyecto, listo. Para los renders maqueta, algo que no mencioné anteriormente, es que básicamente todos se toman con una cámara desde lo alto. El proyecto en sí se maneja a su misma escala. Lo que se cambia es la configuración de nuestra vista. Ahorita si se fijan en el viewport de cámara, tengo una vista en la cual mi cámara se encuentra situada mucho más alto. Acá tengo otra cámara que está como si fuera configurada al ras del suelo o a una altura normal del ojo humano. Esto ya le da totalmente otra intención al render. Esto sí, tal vez sería para trabajar un render fotorrealista, pero en este caso, si pongo la cámara a una mayor altura, ya le doy otra intención al proyecto. Y esto ya nos da una mejor idea de que esto tiene el fin de ser un render tipo maqueta. Lo que seguiría ya sería empezar con nuestras pruebas de render. Aquí, si saco primeramente un render, voy a ver que aunque no tenga ninguna fuente de iluminación, estoy capturando iluminación de alguna parte, que este es básicamente mi ambiente. Entonces, eso decíamos que no queremos. Queríamos renderizar sobre un fondo negro, aunque no tuviéramos una fuente de iluminación de momento. Entonces, para cambiar a un fondo negro, lo que vamos a hacer es presionar la tecla 8 para entrar al Environment and FX. Y aquí en la sección del Background, vamos a desmarcar esta opción del Use Map, porque de momento, si se fijan, está utilizando un Sky Environment, que es este color. Entonces, si lo desmarcamos, vamos a obligar a nuestro motor a que utilice el color negro, que es el que ya viene por defecto en el Background. Pero, igual, si yo quisiera cambiar otro color del fondo, simplemente entro a esta paleta de color y selecciono algún otro color. De momento, lo dejaré negro. Y ahora, si vuelvo a producir el render, seguramente sale totalmente negro. Esto es porque ahora sí, quitamos totalmente las fuentes de iluminaciones. Pero, aquí nosotros ya empezamos a trabajar con nuestras propias fuentes de iluminación. Normalmente, renderizaríamos con un HDRI en un domo o tal vez un Vray Zone. Pero, en esta ocasión, para hacer algo más simple, vamos a manejar lo que son luces Vray Light. ¿Vale? Entonces, para eso, nos vamos a crear una luz. Aquí, con el foquito, escogemos Vray, Vray Light, y tal vez nos va a servir la opción de Play. Entonces, voy a crear unas luces por aquí, y la voy a colocar de tal manera que me ayude a visualizar mi proyecto. ¿Vale? Aquí, tal vez, para estas luces conviene activarles el modo Target. Entonces, la pongo por aquí, y vamos a sacar el interactivo para ver qué está pasando. ¿Vale? Ya con esta simple luz, ya se le da totalmente la intención de un render maqueta. ¿Vale? Obviamente, pues a lo mejor no le voy a poner ahí que se vea el plano. Lo voy a sacar de la toma. Y a lo mejor a este plano de luz le voy a bajar un poquito el multiplicador, para que la luz no sea tan intensa. También le voy a poner un poquito de direccionalidad. ¿Ok? Para acentuar un poquito estas sombras. Si se fijan, estoy interpretando más o menos lo que sería, tal vez, trabajar en un estudio fotográfico. Aquí tengo una luz artificial, que tal vez, si quiero, la voy a duplicar. De este otro lado. ¿Vale? A lo mejor esta luz la subo un poquito. Perfecto, esto ya empieza a lucir mucho mejor. Un consejo que tal vez te puedo dar es que nunca pongas una luz exactamente detrás de una cámara, porque esto haría que tu proyecto o tus volúmenes se vean un poquito planos en tus tomas. Entonces, siempre trata como que estas luces estén a los lados o estén en otra posición. Pero ya si se fijan, con esto ya estamos logrando un resultado bastante interesante. Lo siguiente para nosotros ya simplemente sería empezar a materializar. Los renders de maqueta simplemente contienen uno, dos o tres o si acaso cuatro materiales, ya en casos un poquito más extremos. En este caso, pues simplemente tendremos que escoger todo nuestro proyecto, todo lo que es geometrías, y aplicarles un material a todo parejo. Por ejemplo, yo tengo aquí este, que es simplemente un material con un color blanco, con reflexiones al máximo y un glossiness de 0.5 para que no sea tan brillante, pero sí refleje un poquito. Entonces, se lo voy a aplicar, clic derecho, Asai Material, y listo. Ya le estoy dando material a mi proyecto. Esto podría pasar tal vez como un acrílico blanco. Entonces, también hay muchas maquetas que se hacen de puro acrílico. Está bastante bien esta opción. Entonces, podemos seguir trabajando los materiales. Por ejemplo, yo en este caso quisiera resaltar lo que es la volumetría principal del proyecto. Entonces, voy a escoger todo lo que es mi proyecto. Y le voy a aplicar otro material, que aquí ya tengo una madera. Voy a desaislar todo otra vez. Y a lo mejor también se lo aplico aquí a los carros y al humano. También, porque necesito destacarlos un poco. Y ahí está. Perfecto. Mucho mejor. Algo importante respecto a los materiales que ya contengan una textura, y en este caso especial de los renders tipo maqueta, es que la textura debe estar escalada a una escala muchísimo mayor de lo habitual. Esto para destacar que, obviamente, el volumen es más pequeño que la textura. Entonces, por ejemplo, estos volúmenes yo ya les puse su modificador WMAP en modo Box y les puse una escala de 1500 en cada dimensión. Esto hace que la escala sea muchísimo mayor y, obviamente, representa que el objeto es muchísimo más pequeño. Aquí también todavía me falta un poquito de mis ventanas. Las ventanas también llevarían otro material. Así que voy a entrar directamente a mi Select from my Sim. Y voy a buscar todos esos materiales que son de cristal. Los voy a seleccionar. Y les voy a aplicar un material de cristal que ya tengo por aquí. Entonces ya estoy completando todavía más mi render tipo maqueta. Ya tal vez para complementar un poquito podríamos meter un poco de iluminación artificial dentro de este proyecto. Entonces, para eso también podría ser algo muy simple. Podríamos irnos a las luces V-Ray y escoger otra V-Ray Light en modo Plane. Y tal vez una simple luz que abarque todo el proyecto en su interior. Tal vez una más. Y tal vez otra más para la planta azotea. Listo con las luces. Ya luce un poquito mejor nuestro render. Lo único igual, tal vez, sería destacar o resaltar un poquito que a veces hay contexto aquí en nuestro proyecto que es el pasto. Entonces eso ya podría entrar como en una categoría aparte de lo natural contra lo que ya está hecho en obra. Entonces, por ejemplo, esto le puedo cambiar también el material también al mismo tipo de acrílico. Asigno y listo. Simplemente para hacer un pequeño contraste aquí de nuestras zonas o de nuestras áreas. Aquí también, si se fijan, pues había incluido un carrito y una personita. Esto ya también, viéndolo desde lejos, pues parece una escala muy, muy pequeña. Entonces esto también contribuye. Obviamente también aplicarle un material que queramos destacar y que sea también simple, algo muy básico. Ya con esto le damos un poquito de contexto a esta escala. También podríamos agregar un poquito más de contexto natural. Por ejemplo, unos árboles. Aunque en este caso de los árboles yo no recomendaría tanto los árboles tradicionales. Los árboles que sí traen modeladas las hojas, que son muy detallados. Yo en ese caso no los recomendaría tanto. Más bien recomendaría algún tipo de vegetación un poquito más simple. Algo más como tipo de maqueta. Por ejemplo, este caso de los árboles, que son simplemente un cilindro con un círculo encima, una esfera, perdón, y con materiales súper básicos. También existe como este tipo de vegetación para maquetas, que también, si se fijan, no son tan realistas como los árboles que tradicionalmente colocamos en nuestros renders, pero sí ya esquematizan un poquito más. También, por ejemplo, utilizar simplemente como los troncos y sus ramas. Eso también da muchísimo más contexto. O una serie de planos encimados para provocar este tipo de volumen ya más frondoso, pero sin llegar a ser ese grado tan realista que manejamos siempre. Y listo. Básicamente con esto ya podemos sacar nuestros renders tipo maqueta. Son bastante simples de realizar. Ya si se fijaron, todos los renders tipo maqueta siempre incluyen estas mismas condicionantes. Igual, mientras más detalle nosotros le metamos a nuestro render tipo maqueta, más fácil va a lucir. También hay muchos renders tipo maqueta que a lo mejor incluyen que esta maqueta está sobre algún escritorio. En ese caso, incorporar un objeto 3D de un escritorio sí, pero a lo mejor como nuestro proyecto sigue en su escala normal, lo que tendrías que hacer con ese escritorio es escalarlo a una escala muchísimo mayor, para que nuevamente el proyecto parezca que es el que tiene un menor tamaño. Y pues listo chicos, este es mi resultado final. Los renders tipo maqueta también tienen esa cualidad de que son muy rápidos de renderizar. De hecho, este ya es alta calidad y me tardó un minuto 20 segundos en renderizar. El resultado fue bastante bueno, la verdad. Se ve bastante bien. Se ve interesante. Se ve con una escala muy pequeña. Y ya nos da una idea de los alcances tal vez de nuestro proyecto a una escala real. Entonces, pues bueno chicos, muchísimas gracias por su atención el día de hoy, en esta videolección. Ya saben, si quieren ponerse en contacto con nosotros, están las redes sociales. En el correo también, leoinc.mx.gmail.com. Y pues nada chicos, nos vemos en la siguiente videolección. Les mando un gran saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!